Buenas tardes. Se abre la sesión pública de esta sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, licenciado Israel Herrera Severiano, haga constar el quórum legal de asistencia e informe sobre los asuntos listados para esta sesión. Con gusto, magistrada presidenta. Le informo que se encuentran presentes el magistrado Alejandro David Avante Juárez, el magistrado Juan Carlos Silva Daya y usted, quienes entregan el pleno de esta sala regional, por tanto, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son dos juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano y un juicio de revisión constitucional electoral, cuyas claves de identificación, nombre de los recurrentes y nombre de las autoridades responsables, se precisan en la lista de los asuntos fijada en los estrabos de la sala regional y publicada en la página de internet de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, señores magistrados, magistrada presidenta. Magistrado, solicito su anuencia para que se informe de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Si están de acuerdo, sírvanse de manifestarlo en votación de manera económica. Una vez aprobado el orden del día, secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Luis Antonio Godínez Cárdenas, informe de los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David Avante Juárez. Con su venia, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al Juicio Ciudadano 286 de 2016, promovido por Cristian Guadalupe López Madrigal, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México en el Juicio Ciudadano Local 89, también de la presente anualidad, que desechó el medio de impugnación promovido por el actor en contra de la convocatoria para aspirantes a vocales de las juntas distritales del proceso electoral 2016-2017, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. En la cuenta, la ponencia estima que los agravios son infundados, en atención a que no le existe la razón al accionante cuando afirma que en el ámbito local él ejerció una acción intuitiva de interés público para combatir la legalidad de la convocatoria, la cual estuvo dirigida a la ciudadanía y a la entidad en general, así como a los lineamientos que la fundan, señalando que el acceso a esos cargos constituye un derecho humano vinculado a los políticos electorales. Lo anterior, en razón de que el análisis de la demanda primigenia, si bien se advierte que la inquisiente manifiesta su interés en participar como aspirante para ocupar el cargo de vocal en alguna junta distrital del Instituto Electoral en el Estado de México con motivo del próximo proceso electoral local, lo cierto es que su falta de interés jurídico radica en que no adujo en momento alguno el derecho político electoral por el que con la emisión de la convocatoria se le causa alguna afectación, ni, por otra parte, se desprende que se le genere alguna repercusión en algún derecho subjetivo del cual el ciudadano sea el titular. Debido a que no acredita haber llevado a cabo conducta alguna tendente a registrarse, de ahí que el estudio de los agravios a través de una sentencia de fondo no puede haberle generado la restitución en el goce de algún derecho, puesto que se insiste, no justifica que se haya integrado el mismo a su esfera jurídica. Asimismo, es de destacarse que el actor es omiso en señalar algún evento concreto que le haya impedido realizar los trámites correspondientes a su registro, y por el contrario, en la demanda primigenia únicamente manifiesta su interés para continuar su discurso encaminado al ejercicio de una acción intuitiva que, como se reitera, es inviable. En su lugar, según se razonan en el proyecto, la expedición a la convocatoria es un medio para garantizar la participación de los ciudadanos, de modo que la simple expedición de la convocatoria impugnada no podía pararle perjuicio alguno al accionante, susceptible de que pudiera ser resarcido por el tribunal local en virtud de que, precisamente, ese acto le generó el derecho a participar en un proceso democrático, y en el caso, éste es omiso en exponer y justificar una situación concreta de la que se advierte una afectación directa a sus derechos. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada en la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Gracias, secretario. Licenciado Luis Antonio Godínez Cárdenas. Magistrado, se necesita nuestra consideración en el proyecto de la cuenta. Señor secretario general de Acuerdos, proceda a tomar la votación respectiva. Atiendo la instrucción, magistrado. Magistrado Juan Carlos Silva Daya, con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado Alejandro David, adelante Juárez. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarnero. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el expediente CTJDC 286-2016 se resuelve. Único. Se confirma la resolución de 15 de junio del presente año, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México, en el juicio ciudadano JDSL 89-2016. Secretaria de Estudio y Cuenta, licenciado Luis Antonio Godínez Cárdenas, concluya con los asuntos turnados a la ponencia del magistrado Alejandro David, adelante Juárez. Con su venia, magistrada presidenta, señores magistrados, continúo. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral 53 de 2016, promovido por el Partido de Acción Nacional, en contra de la resolución dictada en el expediente JIN 35 PRI 14, diagonal 2016, y su acumulado JIN 35 PAN 46, diagonal 2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo el 26 de julio próximo pasado. El partido actor controvierte los resultados del cómputo municipal de la elección del Ayuntamiento de Lolocla en el Estado de Hidalgo, así como la declaración de validez de la elección y la entrega de las constancias de mayoría respectivas, emitidas a favor de la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional. Los agravios se consideran infundados por una parte e inoperantes por otra, por lo que sigue. El actor refiere que es procedente el recuento de la votación en razón de que a su decir se actualiza una diferencia del 1% o menos entre el primero y segundo lugar. En el proyecto se destaca que, contrario a lo afirmado por el actor, asiste a la responsable en considerar que la diferencia entre los dos primeros lugares de la contenda electoral fue de 1.02%, por lo cual no se actualizó el supuesto recuento. Respecto a la causal de nulidad que hace valer el partido actor referente a que se presentaron irregularidades graves antes y durante la jornada electoral, como lo fue la presión al electorado por parte de autoridades municipales y federales del programa, así como a carreros de votantes el día de la elección, en el proyecto se analiza que dichas irregularidades tal como lo resolvió la responsable no se tienen por acreditadas con el material probatorio existente, pues en su mayoría son pruebas técnicas y notas periodísticas que resultan insuficientes por sí mismas. Finalmente, el PAN refiere que, derivado del proceso para el registro de planillas en el estado de Hidalgo, dicho partido político perdió tiempo de campaña en relación con los otros partidos contendientes, afectando así la votación a su favor. En el proyecto de cuenta, se menciona que el partido actor desde un inicio no presentó planillas que cumplieran con los requisitos legales, en el caso específico del Ayuntamiento de Lolotla, el relativo a la paridad de género, lo cual, al ser una causa imputable al propio partido político, no puede ser argumentado como agravio dentro del juicio. En consecuencia, a la luz de lo antes expuesto, se propone confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Es la cuenta magistrada, Presidenta. Señores magistrados. Gracias, secretario licenciado Luis Antonio Godínez Cárdenas. Magistrados, está en nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señor secretario general de acuerdos, proceda a tomar la votación. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Juan Carlos Silva Daya. Con la propuesta. Gracias, magistrado. Magistrado Alejandro David, adelante Juárez. Es mi propuesta. Gracias, magistrado. Magistrada Marta Martínez Guarnera. A favor. Gracias, magistrada. El proyecto de la reforma magistrada que ha sido aprobado por unanimidad de voto. Gracias. En consecuencia, en el expediente CTJRC 53-2016 se resuelve. Único. Se confirma la sentencia de 25 de julio de 2016, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo en el expediente del juicio de inconformidad local JIN 035-PRI-014-2016 y su acumulado JIN 035-PAN-046-2016. Secretario de Estudio y Cuenta, licenciado Eduardo Subillaga Ortiz. Informe del asunto turnado a la ponencia a mi cargo. Constitución, magistrada presidenta. Señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio por la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 294 de este año, promovido por Alejandrina Rodríguez López, Isabel Arguello Páramo y Jorge Alejandro Gutiérrez Mota, a fin de controvertir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán el 24 de junio del año en curso en el juicio ciudadano 28 de este año, en la que resolvió, entre otros aspectos, revocar el acuerdo relativo a la solicitud de constitución y acreditación del Observatorio Ciudadano para el Ayuntamiento de Morelia, emitido por la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, ordenó a la referida comisión para que en un plazo no mayor a dos días hábiles remitiera al Instituto Electoral de Michoacán los originales de la solicitud y escritos mencionados, así como la totalidad de las constancias que tuvieran relación con los mismos, al mismo tiempo que vinculó al referido instituto para que en un plazo no mayor a diez días hábiles se pronunciara en torno a la constitución y acreditación del Observatorio Ciudadano para el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán. En el proyecto se propone declarar infundado el agravio en que los actores alegan que el Tribunal Responsable incurre en una incongruencia en el dictado de las resoluciones correspondientes a los expedientes TEMJDC 021-2016 y TEMJDC 028-2016, toda vez que del análisis de las citadas sentencias no se advierte la incongruencia alegada por los actores, pues en el juicio ciudadano en primer término la responsable señaló que para efectos de analizar la omisión reclamada por los actores en relación con la falta de respuesta por parte de la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Michoacán, resultaba aplicable la ley vigente antes de la reforma, pero se destaca sólo para efectos de analizar la omisión reclamada y en el segundo juicio referido determinó que indebidamente la referida comisión dio respuesta a sus solicitudes con base en la referida ley, toda vez que estaba ya, esta ya había sido reformada. Por otra parte, en el proyecto se propone declarar inoperantes los agravios de los actores, ya que permiten combatir la totalidad de las consideraciones de la sentencia en lo relativo al tema de los derechos adquiridos, así como las razones y motivos por los cuales la responsable consideró que en el caso, la ley de mecanismos y de participación ciudadana del Estado de Michoacán de Ocampo reformada es la que debe aplicarse en el caso concreto, en razón de que ésta le otorga un mayor beneficio a los actores, motivo por lo cual tales consideraciones deben quedar firmes. Por tanto, al resultar infundados e inoperantes los agravios analizados, en el proyecto se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrados, magistrada, presidente. Gracias, secretario, licenciado Eduardo Subillaga Ortiz. Magistrados, está en nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Sí, adelante, magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias, magistrado. Bien, únicamente, magistrado, anticipo que estaré a favor de la propuesta que usted nos someta a consideración en estricto cumplimiento a lo decidido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, quien ha determinado fincar competencia a esta Sala Regional para resolver este tipo de controversias. La Sala Superior determinó, mediante acuerdo plenario de 13 de julio, que este asunto tenía incidencia directa en el ámbito municipal del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, y que está relacionado con un mecanismo de participación ciudadana que es regulado por normas locales. Anticipo únicamente la existencia de que en caso de que se llegara a apoyar el proyecto que usted nos someta a consideración, magistrado, se me permitiera formular un voto razonado por lo siguiente. Estoy convencido que las reglas que establecen la participación ciudadana en nuestro país pueden tener muy diversas naturalezas, y en el caso de los observatorios ciudadanos que están previstos en el Estado de Michoacán, considero que se trata de un auténtico ejercicio de derechos políticos de los ciudadanos, pero ciertamente me genera mucha inquietud y por eso quiero dejar a salvo mi criterio en este caso, si se trata de derechos políticos electorales que corresponda a las autoridades electorales conocer, y si no más bien se trata del ejercicio de derechos políticos que en todo caso tendrá que ser controlado por la vía del juicio de amparo. La razón de mi duda que dejo a salvo en mi criterio es a razón de que en la ley de participación ciudadana del Estado de Michoacán está establecida la posibilidad de integrar un observatorio ciudadano por cada uno de las entidades de gobierno. Esto es, por cada una de las dependencias se podrá integrar un observatorio ciudadano, y esto resultaría, me parece ser que a la postre, una complejidad inusual, no sólo para definir competencias, sino también para efecto de abordar conocimiento de asuntos que no tienen que ver nada con el ejercicio del voto ciudadano, ni con la falliación y participación política en partidos políticos o en agrupaciones de esa naturaleza. Y en todo caso, quiero pensar que dentro de alguna dependencia pública, los mecanismos que están previstos en la ley de amparo cuentan con extremos mucho más eficaces para poder cumplir y hacer cumplir las sentencias que en este caso se dicten que aquellas de las que estamos investidas las autoridades electorales. Sin que esto implique una definición de mi parte respecto al tema, sí quería anticipar al menos la reserva que hago sobre mi opinión en este caso concreto. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Magistrado Avante. Magistrado Silvia Daya. Señor Secretario General de Acuerdos, proceda a tomar la votación respectiva. Con gusto, Magistrado. Magistrado Alejandro David, Avante Juárez. En favor del proyecto, con el voto razonado que en su momento formulario. Gracias, Magistrado. Magistrado Juan Carlos Silvia Daya, en los términos de la propuesta. Gracias. Magistrada Marta Martínez Guarneros. Es mi propuesta. Gracias, Magistrada. Magistrada le informo que el proyecto fue aprobado por el millón de votos con el voto razonado que ha anunciado el Magistrado Alejandro David Avante Juárez. En consecuencia, en el expediente CTJDC 294-2016 se resuelve. Único. Se confirma la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán en el expediente identificado con la clave TMJDC 28-2016. ¿Algún comentario adicional, Magistrados? Señores Magistrados, al no haber más asuntos que tratar, en consecuencia se levanta la sesión. Gracias por habernos acompañado. Gracias.